Y aquí estamos con Ringo Bonavena. Hola Ringo, ¿cómo estás? Bueno, ahora bastante mejor. Y también con Goyo Peralta. Goyo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Ringo, ¿es cierto que vas a pelear en Estados Unidos? Sí, es cierto. ¿Con quién peleás? Con Matis, que peleó con Freyser. Bueno, efectivamente, hace 4 o 5 días tenemos un cable donde ya hemos mandado la contestación. Confirmando una pelea en el Madison Square Garden Nuevo frente al ex campeón del mundo José Torres. Y es una pelea semifinal de la pelea que va a realizar por el título Bob Foster con Dye Tiger. Y el ganador de la pelea nuestra se enfrenta con el ganador de la otra pelea. ¿Cómo es la oferta? 75.000 dólares tres pasajes esta día de primera. Bueno, me pagan 8.000 dólares libres de impuestos e inclusive tengo los derechos de radio y televisión para los dos peleas. ¿Cuándo es la fecha? Bueno, la fecha es el 24 de mayo, el día que pelea Dye Tiger por el título mundial. Bueno, la pelea es el día 24 de mayo en el Madison Square Garden Nuevo. ¿Quién es más popular en Estados Unidos? ¿Ringo Bonavena o Goyo Peralta? Bueno, creo que yo porque entré en la selección últimamente por el título mundial y hace mucho que no pelea. Bueno, yo sinceramente me considero popular, por supuesto, de que una prueba de ello es cuando yo estuve inactivo, seguí figurando en el ranking del mundo. Pero, por supuesto, de que en la forma de que se es popular, yo pienso de que es un poco más Bonavena porque es diferente a la promoción que hago yo. ¿Todavía existe el problema Peralta-Bonavena? Yo no tengo ningún problema con Peralta. El problema lo tiene que ir conmigo. Yo no odio a nadie, él me odia a mí. Bueno, yo pienso de que el problema Peralta-Bonavena no puede terminar nunca. No puede terminar nunca porque, por supuesto, que yo me considero bastante hombre y me gusta que me respeten. Y entonces Bonavena se ha olvidado de eso, de respetar a los mecanos. ¿Cuál fue el problema con Nessi? Bueno, el problema con Nessi, yo elegí a Nessi. Nessi le pareció que yo era mucho mejor, que tengo más futuro que Peralta y vino conmigo. Pero él nunca lo dejó a Peralta. Yo siempre le dije, vaya con Peralta, atiéndalo. Y Peralta nunca lo quiso. Cuando Peralta odia a alguien, lo odia de verdad. Bueno, Nessi, que yo pienso de que, sabiendo Nessi de que Bonavena es, como le puedo decir, mi rival deportivo y además otros problemas, Nessi nunca podía haber permitido estrenarlo a él, siendo de que nosotros, como le puedo decir, en la setada juntos, hemos hecho planes para volver a pelear con Bonavena e inclusive ganarle. Entonces yo he decidido de que el señor Nessi no puede atender a mí ni a mi hermano. Gracias, Ringo. Chao, amigos de Telenoche. Muy buenas noches. Muchas gracias, Peralta. Bueno, gracias, Andrés. Y amigos de Telenoche, muy buenas noches.